Buenas tardes familia chula como están ya estoy en el carro ya estoy de patita de perro hoy es el cumpleaños de Kim si no saben quién es Kim, Kim es mi manager así que decidí comprarle pastelitos flores y les voy a dar la sorpresa y se lo voy a llevar a la oficina pero miren estoy en Beverly Hills y les quería enseñar me estacioné aquí al ladito pero les quería enseñar los palm trees miren qué hermoso está aquí entonces esto es como miren esas casas o sea hello hello miren nada más es very beautiful así que ahorita voy a Sprinkles a comprar los cupcakes y después vamos a ir a comprar las flores traigo mi gorra chula la negra so cute pero ustedes vienen conmigo es que se les da good morning hello como están ok me perdí no me perdí sino que me pasé la calle guay guay ok estoy parada en una luz miren aquí están todas las tiendas fancy miren que está Chanel ahí está Chanel y aquí está Cartier lo hicieron como una cajita de regalo qué hermoso miren el Little Ferris si ya lo pueden ver pero aquí están todas las tiendas fancy miren Salvatore Ferragamo Valenciaga yes ok llegamos mis chulas familia chula y compas sorry yo sé que siempre digo mis chulas pero me refiero a la familia chula entera llegamos tengo que acordarme que tengo que pagar por espacio 321 por donde creo que por acá es lo único que me cae mal de venir a estas aquí a Beverly Hills es que el estacionamiento no sirve pero miren nada más miren nada más está chula que me echa sus ojos me echa los ojos siempre que la veo 1 día 1 día 1 día 1 día creo que tengo que pagar después de irme digo antes de irme ok creo que sí oh wait 321 lo logramos oh no me pueden ver um yo me venía el momón conmigo pero tuve una cita con su abogado y no pudo venir so ando solapas que es un poquito es un poquito peligroso eh porque aquí hay muchas tiendas no se crean nomás voy a Sprinkles oh ahí está ya lo vi voy a Sprinkles y voy a comprar las flores y nos vamos a la oficina que de hecho esta va a ser la primera vez que voy a la nueva oficina porque ya había ido a la otra que estaba en West Hollywood pero se movieron a Beverly Hills asi que esta va a ser la primera vez so I'm excited pero oh my goodness Sprinkles Sprinkles cupcakes si jomí como es de lichosa ok tuve que comprar el Sprinkles porque o sea es su cumpleaños tiene que tener Sprinkles I think that's cute maybe the black and white would have been good too ok no se anyway voy a comprarle uno al al bombón pero no sé cuál comprarle miren it's so cute I love it thank you do you guys have candles? we do miren que cute so cute tenemos sprinkles le dijo el bombón que iba a venir a sprinkles me dice oh va a ser a sprinklers bubu, sprinkles pero ya vamos, vamos a comprar las flores y a la oficina they're so beautiful y miren esto bebe thank you hi cuties mira ya vamos they're so beautiful escogí rosas y esta no sé cómo se llama pero siento que se ve hermoso el ramo ok ahorita las veo ok familia chula llegamos a las oficinas tengo los cupcakes tengo sus flores miren también he comprado la cojetita y ya vamos a comer no sé no sé cómo bajar creo que acá están las escaleras no sé como les dije es mi primera vez aquí así que no sé dónde voy oh my god happy birthday to you oh i love you happy birthday to you Thank you, I love you too! Oh my god! These are for you, I mean... Oh my gosh, Ollie! Thank you! Thank you! You are so sweet! And you grew from so far! Oh my god, you're so sneaky too! I'm like literally texting myself! Your kiss videos are so good! Ollie! Yay! It was a success, Miss Shilaz! I was super, super surprised! Obviously, I didn't know that she was coming! But she loved her flowers and her cupcakes! So I'm going home! I got a burger because I had a lot of hunger! I have a lot of hunger! So I'm going to eat it right now on my way! And we'll see you when we get to the house! But I'm so happy that she liked it! Where is it? Where is it? So beautiful! Okay, as you can see, I'm already at home! Ahorita... I'm starting to barrer! I'm cleaning! Look how cool is it! So beautiful! Oh, I didn't show you the room! Look! I'm going to put a dimmer! Oh! Look! So beautiful! Everything is white, 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 white! Oh! Now they've gone and they've done everything! Look! Everything is beautiful! Everything is white! I'm going to buy new curtains! I want to change the room! I'm going to buy this room! I'm going to buy this room! I'm going to buy this room! Because this style, like tufted, I don't like this style! So I'm going to change everything! I'm going to buy this room! So, yes! 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 Tomorrow I have a event! She says to me, so she doesn't know if she can go. I'm going to save her, I'm going to fold her, I'm going to buy her, I'm going to pack her... cha-ra-ra-ra-ra-ra-ra le compré un sprinkles, un sprinkler sprinkler? eso es lo que dijiste le compré un sprinkler al bombón ok, ready? close your eyes, ¿ya lo viste? ya lo vi I like it, yes miren, cierren sus ojos, cierren sus ojos no they don't like el video, se cerraron sus ojos no se ve bien, voy a dar una oh my goodness how? who is that? what is it? what is it? oh, take a bite you're going to have to guess mmm I already know which one? red velvet yeah yeah, right now when I was like I was like mmm, mmm, mmm it was just like someone accident and I was like BOOM it was locked? it was recording? I guess, I don't know mmm gracias a Dios nadie se lastimó los habían tres personas y todos estaban bien que fue lo primero que fuimos a chequear porque fue aquí súper cerquita la casa ah, y todos los vecinos todos estaban afuera pero no se no se si uno de los carros se asustó tanto que pensó la señora estaba manejando pensó que su que tenía la el de este en manejar y lo tenían de reversa y ya debe haber pegado al gas pensando pensando pero dijo que sus brecas her brakes went out yeah, bueno era era el primer porque tuvo la un carro estaba haciendo una izquierda right y ella iba derecho ella iba derecho se chocaron ajá allí entiendo que sus brecas went out pero en la otra parte y el carro quedó en medio de un poste y dos árboles no entiendo pero estaba bien la señora y ofrecíme sobre la ambulancia y dijo que no que no quería que lo hagamos en la ambulancia entonces están bien pero se vio horrible yo estaba aquí miren estaba aquí contestando mis comentarios cuando y el boom bueno ah no que feo pero nosotros nos vamos a ir mi hermano se quedó ahí porque sacamos nuestro cono para para que la gente que viniera con tráfico viera el cono y vea que está el carro ahí acaba de llegar la abuelita de tenés y su papá voy a hacerle un café ah pero siempre me encanta cuando vienen a visitar ustedes no sé si saben pero ellos viven en Las Vegas entonces ah cuando vienen a visitar es muy especial porque sé que a mí me encanta verlos su abuelita me da los abrazos más apretados she's so sweet I love her so much pero lo voy a hacer su cafecito iba a ir a HomeGoods porque quiero comprar quiero ver lo nuevo que tienen porque en tiendas como HomeGoods tienes que ir como dos o tres veces a la semana para ver todo lo nuevo porque siempre todos los días llega cosas nuevas pero cuando ya iba de salida iban llegando entonces decidí mejor quedarme esta el bombón ahora le puso su mesita y le está dando miren como la cuida he's so cute y ya le hice su cafecito y le voy a dar sus galletitas por si quiere comer galletas estas son deliciosas las compre en Sprouts son galletas pequeñas así que si te gusta comer galletas pero no quieres comer como mucho estas son perfectas porque son pequeñas su cafecito y sus cookies y sus cookies esta caliente esta caliente de nada se lo muevo acá? si? 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 a ver lo voy a mover es que le agarré le agarramos esta a mi mamá y lo único que obviamente ya no va a estar haciéndola así si? 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 que chula vea me enseñaste a ser chulada todo miren el bebé ay! esta cansado el bebé esta cansado que bien sabes que le estoy hablando a ti que bien sabes mishkini quieren saber cuál es mi nueva obsesión la canción con la que estoy como mega obsesionada me gusta la versión de Cardi B y la versión de Nicki Minaj Simmons ahora ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!